El político opositor José Palé defendió a capa y espada el trabajo que continúa realizando la coalición nacional, pese a las críticas e impases de las organizaciones miembros. La sabiduría, la inteligencia y el compromiso con Nicaragua para superar otras crisis más profundas. Y estoy seguro, y ayer, ¿verdad? El panorama que vi es positivo. Y por eso digo, estoy seguro que esto sabrá superárselo. Nos van a seguir poniendo pedras en el camino, Marco, no lo dudo. Nunca nadie dijo que iba a ser fácil poner de acuerdo organizaciones de la sociedad civil con partidos políticos. Pero la verdad es que nos necesitamos todo, que el enemigo es uno, la dictadura. Y eso es el mejor aglutinante para todos. Van a seguir intentando dividirla. Hay algunos que están felices, creyendo que ya la destruyeron, que ya la acabaron. Pero se van a llevar un fiasco. El compromiso de unidad es muy grande. Y el compromiso con la libertad de los nicaragüenses, de los presos políticos, de elecciones de calidad, bajo estandes democráticas, es más grande que esos intereses que están jugando en destruir a la coalición nacional, que insisto, no lo lograrán. Explica que el trabajo organizativo no se ha detenido y todas las preocupaciones han sido ventiladas de forma responsable. Se continúa trabajando. El día de ayer se dio una reunión muy positiva, muy franca. Y digo muy franca porque es importante que todas las organizaciones y los partidos políticos expresen cuáles son sus problemas que ven. Porque si no se presentan, va a ser muy difícil encontrarle la solución. Y lo que yo vi ayer es que existe ánimo, disposición en superar los problemas que son, hasta cierto punto, problemas de segundo orden. Que no debemos seguir atrasando el crecimiento, el fortalecimiento de la coalición nacional para entrarle a los problemas de la nación, a los problemas de la gente. Y ese criterio creo que ya empieza a prevalecer en casi todos los miembros de la coalición nacional y hay disposición de cerrar el capítulo del equilibrio, del balance para entrar a trabajar en los temas que nunca debieron haberse abandonado. Marcos Medina, Noticias 12.